Muy buenas fenómenos, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal y esta vez os traigo un no te pases de la raya, es un como un minijuego, una cosa así. No sé cuál es, la verdad, para ser sinceros, es la primera vez que juego a esto, o sea que... Nada, vamos por delante, espero ganar, son sirvidas a 5 minutos, a ver... Bueno, lo vamos a intentar... Aquí no tengo que subir por las paredes, ¿no? No, aquí no tengo que subir por las paredes. Nos metemos por aquí a... No, por aquí abajo. Nada, yo recomiendo pasar... pasar de todos. Vale, me han matado, pero bueno, no sé qué le va a hacer. Bueno, pero lo que decía, que yo recomiendo pasar como de todos y luego ya cuando queden dos o así, empezar a matar, pero bueno. He matado a dos sin querer, la verdad, porque no estoy haciendo nada. Nada, cogemos el... el turbo, creo que se llama así, turbo. O sea que nada. Vamos a ver qué tal, porque... vamos a empezar a matar, porque si no esto se hace muy aburrido y muy... Nada, tengo 5 vidas. Tenemos que ir a por el verde, que el verde es el que... El verde es el que más... El que más vida tiene. Si le das a la flecha derecha, también puedes cambiar filtros y demás. Que yo he estado descubierto ayer, o sea que la verdad es que sí está muy bien. Y nada, en primera persona se ve como muy mal, muy así. No sé por qué... Pero me lo he pasado y no me he destruido. Al naranja le quedan 3, 3 vidas. Y nada, la verdad es que tengo... 496.549. Y es porque he vendido un último piso que me quedaba. Me quedaba el ático... el ático 2, el ático 3. Y nada, la verdad es que eso es... Pues no sé para qué sirve, pues me pido un garaje de 26.000 o así. Pues entonces, pues me he pillado eso. Porque para que quiera... Un este con... Con 10 plazas de garaje. Pues me he pillado uno normal con 2. Que tampoco es que tengan muchos coches. Ahora tengo... Los que valen 0 dólares en la página. Y nada, no lo he matado a la naranja. No sé por qué no lo mato, tío. El verde me ha matado. Y nada, la verdad es que quiero conseguir dinero. Porque quiero mejorar... Lo del... Lo del negocio. Porque quiero mejorar... Quiero mejorar... ¿Cómo se dice? Algún... O mejorar el de seguridad. O mejorar el de tal. O mejorar el de algo. Porque me han dicho que con eso es... No te ataca la policía. O una cosa así. Muy rueda. Uy. Hay que... Hay que... Hay que si nos mata el naranja. Tenemos 4 vidas. Y nada, el verde nos vuelve a matar. Casi nos mata el... Nos mata otra vez. Uy. Ahí por poco. Y nada, la verdad es que no soy muy bueno en este juego. Pero faltan... Veinte segundos de tiempo. Y soy el... El... Tercero que tiene mejor vida, por así decir. Nada. No hemos pillado rayos. Es a mi lado al verde. Eh... Y ahí por poco. Pues nada, a ver cuánto nos dan. 8.000. La verdad es que me vienen muy bien. O sea que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejen su like y suscribiros.